Nada, porque hoy puedo conectar dos de los espacios creados por y para mujeres que me han hecho conocer un poco más de mí misma y conocer más de lo que significa ser mujer en el mundo en el que vivimos y para mí hoy es un día en el que las quiero invitar a mirar con una perspectiva diferente lo que significa ser mujer dentro de un movimiento como las guías, pero sobre todo el rol que hemos tenido a través de la historia, no solamente de la historia de la creación de nuestro movimiento, sino también de la historia del mundo. Yo sé que todas las guías que están aquí hoy conocen la historia de cómo se fundó el movimiento de guías tal cual como lo conocemos hoy, pero quisiera hacer un pequeñísimo recuento para compartirlo con las chicas de la red que nos acompañan hoy, a quien aprovecho y les agradezco enormemente por tomarse la tarea y la disposición tan bellísima de estar aquí para compartir todas estas cosas que yo ya tuve la oportunidad de compartir, conocer y reconocer con ellas dentro del programa de la Escuela para Liderezas Feministas, que hoy quise traer para ustedes y compartir con las guías que son por siempre mi hogar y mi corazón. Lo primero que quería contarles es que en el año 1908 un militar inglés llamado Roy Bader Powell creó el movimiento de Scouts o los Boy Scouts como eran conocidos en esa época como un movimiento de educación para la vida. Él quiso crear un sistema en el que la vida en la naturaleza, las aventuras y el poder desarrollar habilidades para sobrevivir en la naturaleza se convirtieran en una metáfora del fortalecimiento del carácter y del desarrollo de habilidades para la vida real. Lo hizo de una manera muy animada, muy divertida y fue tanto el impacto que esto tuvo en la sociedad de esa época que aunque Bader Powell tenía años tratando de diseñar este sistema y años tratando de implementarlo, pasaron poquitos meses antes de que las niñas de esa época decidieran que ellas también querían un movimiento parecido a este para ellas y que ellas querían formar parte de ellas. Como siempre, a las mujeres no nos tomó mucho tiempo alzar la voz para decir las cosas que queremos y llegar a los espacios donde están las personas que pueden tomar las decisiones si es que no somos nosotras mismas para poder hacer estos espacios una realidad para nosotras. Entonces, no habían pasado ni siquiera seis meses cuando un montón de niñas aparecieron en el Rally de Paleazo Cristal, que es un momento de la historia del escultismo que todas conocemos, en donde llegaron niñas vestidas con el uniforme que usaban sus hermanos y sus primos, un uniforme de scout y dijeron, nosotras también queremos ser parte del rally, nosotras también queremos participar del escultismo y es entonces cuando Bader Powell le pide a su hermana Agnes que adapte lo que hasta ese momento se conocía como escultismo para muchachos en un sistema que luego se conoció como escultismo para chicas o escultismo para niñas o escultismo para muchachos. Siempre hemos hablado como en términos de allí nace la rama femenina del escultismo, pero la verdad es que allí nació un movimiento para mujeres, creado por mujeres, para mujeres, que no es la rama de un árbol, es un movimiento único que se crea en una sociedad bastante turbulenta, épocas de guerras, pero además una sociedad y una época que era muy limitante en cuanto a las oportunidades que tenía de espacio, recreación y crecimiento para las mujeres y fueron estas niñas las que dicen queremos hacer algo, Bader Powell delega esas tareas de su hermana Agnes y entonces Agnes es quien crea un modelo que sirva para las niñas. En ese momento toda esa información se recopiló en un manual llamado escultismo para niñas o como las niñas pueden crear un imperio del cual yo tengo una copia aquí y quiero compartirles algo en un ratito. Pero la verdad es que es importante que tomemos en cuenta que este momento fue definitivo porque no fue un momento en el que vinimos a pedir permiso y no fue un momento en el que vinimos a decir denos una rama de su árbol, fue un momento en el que sembramos la semilla para crear un movimiento único para mujeres que ya tienen 100 años en el mundo, que tenemos de 10 millones de miembros alrededor del mundo y que durante esos 100 años se ha ido desarrollando de una manera abismal. No habían pasado ni siquiera 3 años cuando en 1910 ya Agnes había fundado la Asociación de Guías Scouts del Reino Unido gracias a su amistad con Juliette Lowe, ese movimiento que se conocía en ese momento como el escultismo para muchachas llega a Estados Unidos convirtiendo o fundando la asociación que hoy conocemos como las Girl Scouts y empieza entonces el movimiento de guías a expandirse por todo el mundo. No habían pasado ni siquiera 2 años más después de eso cuando en 1910 ya se había fundado la Asociación Mundial de Guías Scouts o la WAX como la conocemos hoy y esto ha sido gracias al trabajo de un liderazgo sostenido de muchas mujeres alrededor de más de 116 años que han sabido adaptarse a las circunstancias de cada una de las épocas que han vivido de cada uno de los retos sociales que han vivido cada una y además de los retos culturales que implica llevar algo que nació en Europa a finales de la década de 1910 y llevarlo a lugares recónditos de África, de Latinoamérica y de otras partes del mundo como Asia donde al parecer somos muy diferentes pero gracias a las mujeres que han liderado la tarea de crear espacios por y para mujeres donde podamos desarrollar nuestro potencial. El movimiento este año arriba a 117 años y es importante reconocer la tarea de muchas mujeres que en la historia actual han hecho cosas muy importantes. Yo sé que después de pandemia ha sido difícil para las organizaciones miembros mantener las membresías, que somos cada vez más pocas y quizás aquí en Venezuela por nuestras propias características culturales es difícil ver cómo este movimiento y estas acciones inherentemente feministas que se han sostenido durante más de 115 años en la Asociación Mundial de Guías Scouts están allí y sentirlas y verlas de manera persistente pero quiero comentarles un par de casos de unas organizaciones miembros de otras regiones que están haciendo cosas muy valiosas. Por ejemplo, en la región Europa, Julia Bentley fue nombrada hace un par de años la directora o la presidenta de las guías de Reino Unido y una de las primeras cosas que ella hizo cuando llegó fue cambiar los uniformes de las guías para pasar de ser niñas que nos veíamos bonitas en uniforme a niñas que nos sintiéramos 100% cómodas con el cuerpo que habitamos a ser personas que no nos preocupáramos por cómo nos veíamos sino por cómo nos sentíamos haciendo las cosas que necesitábamos para desarrollar nuestro máximo potencial. Si entramos ahorita al Instagram o a cualquiera de las redes sociales de las guías del Reino Unido vamos a ver que hay opciones de uniforme donde hay niñas que pueden usar su hijab donde hay niñas que ya no usan faldas sino que prefieren usar pantalones o que prefieren usar shorts. Esto un poco para poder aceptar el hecho de que Reino Unido también es una de las asociaciones que ya tiene niñas trans dentro de su membresía y entonces en lugar de tener que utilizar faldas y uniformes donde hay como una presión de verse de cierta manera simplemente amplió la gama de uniformes para que todo el mundo pudiera sentirse cómoda con el hecho de ser guía y llegar a la esencia de lo que significa el desarrollo del ser humano, en este caso particular el desarrollo de una mujer. Además Julia Bentley, esta presidenta de la que les hablo, fue la primera presidenta de las guías del Reino Unido que metió muchísima energía en que las guías desarrollando su conciencia social y desarrollando lo que significa crear verdaderas relaciones comunitarias significativas ha hecho que desde que ella es presidenta las guías del Reino Unido tengan una participación importante en los desfiles del Pride o de la comunidad LGBT en Inglaterra haciendo siempre actividades de servicio dentro de estos desfiles. Por otro lado también en la región Europa la Asociación de Scouts de España que es una asociación mixta donde conviven tanto las guías como los scouts bajo el nombre de scouts ellos ahora tienen un lema que es sin feminismo no hay escultismo porque esta asociación tiene desde 1947, hace mucho tiempo ya, trabajando en lo que significa la coeducación o la educación de pares, es decir la educación donde hay paridad y equidad real entre las actividades y las cosas, los retos y las responsabilidades que pueden asumir hombres y mujeres dentro del movimiento. Tanto así que en el 2018 la Red de Mujeres Progresistas de España otorgó reconocimiento a la Asociación de Scouts de España por el trabajo específico que han hecho en la educación de pares y en la formación de una conciencia de que el feminismo no es tarea solo de las mujeres sino también de hombres y mujeres. Por otro lado para traer la cosa un poco más hacia la casa en el hemisferio occidental que es el hemisferio del cual es miembro de la Asociación de Scouts de Venezuela están las Girl Scouts de Estados Unidos que es la asociación más grande de este hemisferio pero también están las Guías de Canadá que son la segunda asociación que tiene mayor membresía en el hemisferio occidental y las Guías de Canadá tienen ya años haciendo muchísimo trabajo por ejemplo fueron una de las primeras asociaciones a nivel mundial en estudiar y abrir su membresía para niñas trans pero también fueron una de las asociaciones que llevó a nivel de estatutos legales transformaciones por ejemplo en la redacción y en las palabras que se usan en la ley y en la promesa guía para que ya saliéramos de que la guía es obediente y que la guía se desvive por atender a los demás y el servicio y empezó a tener como espacios y palabras más conscientes que pudieran llevarnos a lo que vamos a conocer más adelante en este ensayo de lo que significa el liderazgo con una perspectiva feminista. La promesa de las Guías de Canadá ahora dice yo me comprometo a hacer lo mejor de mí y no cuánto de mí dependa para servir a los demás sino yo me comprometo a dar lo mejor de mí en todas circunstancias. La promesa dice que ya no solamente soy hermana y amiga de otra guía sino que soy consciente de mis derechos y mis responsabilidades y por ende soy consciente de los derechos y responsabilidades de otras personas. Aquí hay muchas cosas que después les voy a comentar en la próxima sesión cuando las vea pero quería hacer este recorrido histórico un poco para compartirlo con las chicas de la red pero también para que mirando hacia atrás viéramos que pareciera como obvio que son las mujeres las que nos han traído hasta aquí pero han habido acciones definitivas de muchas mujeres alrededor del mundo que nos han llevado a estar donde estamos y a estar conversando a los temas de los que estamos conversando y a que sea posible un encuentro como el del día de hoy entre las guías Scouts y la red Mérida Feminista y quiero que para cerrar esto hagamos una pequeña actividad. Me gustaría que en un papelito escribieran mirando hacia atrás en su historia personal como guía Scout cuál ha sido su momento favorito. Yo creo que si habláramos de la historia en general todas diríamos las niñas en Palacio Cristal o en el momento en el que se fundan las guías en Venezuela pero esta vez quisiera que pensaran en su momento personal en las guías cuál ha sido su momento favorito de su historia personal dentro de las guías que las ha hecho sentir o que las hizo sentir esto significa ser mujer, esto significa ser una líder feminista esto significa ser una líder de mi comunidad. Eso vamos a hacer para mirar un poco al pasado pero en vista de todo lo que estamos haciendo y después de que puedan recorrer con Ivanova la historia del feminismo y ver qué significa eso de las bolas feministas y que ha pasado en todas estas etapas de la historia me gustaría que hicieran un pequeño dibujo moviéndonos en el tiempo y que pensaran si a partir de hoy yo pudiera dibujar el futuro de la Asociación de Guías Scouts de Venezuela cuál es el momento que yo quiero ver suceder cuál es el suceso histórico que yo quiero ver suceder dentro de mi asociación que va a cambiar la historia de las guías y de las niñas de este país por siempre espero que esta actividad las haga buscar dentro de su cabeza lo que significa ser guías scout en un país como el que vivimos en el año en el que estamos en el milenio en el que estamos y que puedan compartir su respuesta conmigo la próxima vez que nos veamos les mando un beso las quiero y que nos vemos en el milenio y que nos vemos y que nos vemos